... Se trata de que escuche, que toda la sociedad escuche todo nuestro dolor. Yo siempre digo que nosotros ponemos el dolor sobre la mesa, esperamos que sea escuchado y que la justicia que tanto esperamos no se convierta en injusticia, porque ya es tan grande el dolor, pero tan grande, que la verdad nosotros le ponemos mucha energía, mucha fuerza, pero en nuestras miradas siempre va a saber el dolor. Así que bienvenido sea que hoy nos sentemos acá con jueces fiscales, con políticos, con abogados y que hagamos algo bueno para una Argentina moderna, porque el código, todos estos artículos son tan viejos, entonces hagamos algo nuevo, moderno, para las muertes que existen hoy. Así que bienvenido sea esto de socializar, de poder abrir la cabeza y los corazones por sobre todo. A mí me parece que esta democratización de la justicia es una deuda del Estado hacia nosotras, porque consideremos que democratizar la justicia a todas aquellas víctimas o personas que tienen los derechos vulnerados, es cuando uno llega verdaderamente a la justicia, vemos que la justicia siempre está al lado del poder o del opresor. Entonces detenemos las leyes, lo que no hace falta es que cambien la cabeza de los jueces, porque hay jueces que son demasiado patriarcales y tienen su sentido propio o instituido. Pensar que ellos son funcionarios para impartir una justicia, bienvenida sea la democratización, porque consideramos que por fin vamos a tener derecho a una vida plena. Si no hay democracia en la justicia, tampoco hay democracia en la casa, ni en la cama, ni en las plazas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!